El carnaval que es de todos, la TV que es del pueblo, nos vamos y ver. Con esta situación que ocurrió de finalizar con un carro que se rompió, una lástima. Nosotros de esta forma estamos agradeciendo a todo el país, a todo el país por habernos acompañado. Vamos a despedirnos primero con la gente allí en Plaza Valle, con las notas que estuvieron haciendo la previa, toda la concentración, todo lo que se vivió, las emociones. Nosotros vamos a ir allí a realizar el cierre. Perdón, en instantes vamos mientras seguimos acompañando y relatándoles, y vamos a hablar con Nibaldo da Rosa sobre esta situación. Nibaldo, ¿qué deja imperio de la lluvia en esta noche de cierre del desfile? Como dice desde el inicio, la última noche todas las escuelas se agrandan. Y el imperio de Ayuí no fue diferente su pasaje por la avenida de Cueder. Con un público levantó el público, mas todas las escuelas hicieron un desfile semellante. Entonces pienso que el imperio de Ayuí viene a intentar, quién sabe, recuperar la nota que por ventura tenga perdido. Entonces imagino que la escuela de samba del imperio de Ayuí intentó recuperar la nota que por ventura había perdido, quién sabe, perdió. No se sabe porque la cabeza del jurado solo va a saber mañana cuando se abrirá el sobre con la nota y solo una campeona que hay en el carnaval 2019. Por eso imagino que el imperio de Ayuí hizo un desfile para cima muy importante. Y así es eso. Muchas, muchas, muchas emociones obviamente con todo lo que pasó y ya aprovechamos antes de despedirnos que tenemos a Henry para que nos cuente que esto venía dando problemas desde la entrada. Sí, la verdad que lo que vimos en la concentración fue muy penoso, lamentable, porque vimos que las reinas, que los cantores, que la gente del público también estaba ayudando a empujar el carro a fuerza. No era que, no sabemos qué problema tuvo, obviamente un inconveniente mecánico, pero lo sacaron a fuerza. Por suerte consulté, no hubo nadie lastimado. Ahora este problema con este otro carro, realmente en la Ayuí este año le tocó bailar con la mafea. De verdad, yo no soy jurado, quiero pensar que no, pero me parece que el Ayuí va a tener las peores notas de la historia de sus desfiles, porque realmente este año no le fue bien. Va a tener que sacarse esa mala suerte de encima para el año que viene, sortear, arreglar, coordinar muchas cosas, no solamente en el desfile, sino en todas sus estructuras de carros alegóricos. Toda la parte mecánica va a tener que ser revisada, porque realmente, aparte de perjudicar en el desfile, esto es un peligro para todos los que estamos acá trabajando, mirando, y eso es una alerta no solo para Imperio de la Ayuí, yo creo que para las demás escuelas. Y la organización, la propia Federación de Escuelas de Sam. Exactamente, la Intendencia, la FEDESA, Tránsito, aquel que corresponda va a tener que poner cartas en el asunto, porque ya pasaron en algún tiempo en Río Janeiro, pero se tomó cartas en el asunto acá en Artigas, fuimos llevando con la barriga, como quien dice, y hoy están los resultados lamentables. La escuela venía bonita, motivada, y lamentablemente le pasó eso. Es una lástima, ¿no? Una lástima porque vemos el trabajo de cerca casi todo el año. Además, más allá de la fuerza y de la emoción, este carro no podía seguir. Era lo que hablábamos hoy, Avenida Lecuadar tiene una bajada, una pendiente importante, y que un carro de estos es una alegría que no sé cuánto tendrá en peso, pero es muy importante, y esto puede terminar en una tragedia. Entonces, hay que evitarlo, y el reglamento tiene que prever que cuando no da para salir, y no da para salir, y se perdieron los puntos, y bueno, se perdieron los puntos. Pero hay que proteger al espectáculo, y sobre todo a los espectadores que están sin lugar a dudas. O sea, igual, aplauso para Imperio de la Juiz, porque intentó demostrar la mayor fuerza posible, pero bueno, ahora quedan los deberes para hacer en cuanto a la organización del Carnaval de Artigas. Bueno, nos empezamos a despedir. Henry. De verdad, muchísimas gracias, me encantó volver, espero estar siempre con ustedes. Gracias al equipo, gracias a Sergio por la invitación. A Julio, un beso enorme, a la audiencia de Canal 3, los llevo acá, un beso enorme, feliz Carnaval, nos vemos. Fernanda, por favor. Agradecer a todos, la verdad que la pasé impecable, impecable, una experiencia súper nueva para mí, pero hermoso la pasé, que tengan un feliz Carnaval, y bueno, espero encontrarnos de nuevo el próximo año. Antonio Pedro. A ver, estamos pasándonos el sombrero, oye? Ahora sí, fue mejor. Fue bárbaro, fue gustoso de más, juntamente con esta equipe, por más de una vez. Es importante, a audiencia cualificada que nos tenemos en cada, en todo Uruguay, de varias partes del mundo, gente ligada a la TV Artigas, una equipe que ali atrás, si no ve, hay siete personas atrás que nos dan nuestra calidad técnica. Y eso es fundamental. Sin la parte técnica, de retaguarda, no somos nadie. Un beso en el corazón de ellos, y un beso en ustedes también. Hasta la próxima. Nivaldo, nos despedimos. Tengo que agradecer, Sergio, más una vez, la oportunidad de estar acá. Y esta noche era un desafío para transmitir en español. Muchas veces pedí disculpas, no encontré la palabra correcta para técnicamente tentar pasar para las personas que están asistiendo. Entonces, peço disculpas si ahora no encontré la palabra correcta. Y de alguna manera me despido y el año que viene, con certeza, estaremos acá. Para más de una vez, decir para las personas que nos prestigieron, transmitir un carnaval bonito para encima, bastante importante aquí en Artigas y para todo Uruguay. Señoras y señores, nada más. Nos retiramos agradeciendo a todo el público en todas partes del mundo, en todo el Uruguay, y a través de la red uruguaya de televisión, al equipo de Artigas Televisión, que era lo que decía Antonio Pedro. Hay mucha gente laburando detrás de cámaras. Y esto, esta historia que comenzó hace, es el décimo primer carnaval que hace Artigas Televisión en vivo, con la máxima calidad, ahora en alta definición, para todo el mundo. Más de 10 personas trabajando. Somos 14, 15, siempre perdemos la cuenta. Pero lo cierto es que todas esas personas comenzaron hace más de 15 días también a trabajar. Y eso es lo que hay que resaltar. Y que en el interior del país hacemos, y más que nada en el interior profundo, estamos en Artigas. Muchas veces se dice el último lugar. Bueno, hoy llegamos a todo el país gracias a la red uruguaya de televisión. Acá en Artigas, señores, hacemos televisión uruguaya. Gracias. Hasta el carnaval de Artigas 2020. Hasta el carnaval de Artigas 2020. ¡Suscríbete al canal!